Perú y de defensa símil. Nuestro litoral vive en una constante alerta ante los peligros que puede ocasionar un tsunami producido por movimientos sísmicos de gran magnitud y distritos como La Punta están prácticamente rodeados de mar. Conozca uno de los refugios que albergará a parte de la población del distrito de La Punta en caso ocurriera un tsunami en nuestra costa. Estamos llegando acá al último piso, al centro de refugio de las madres reparadoras. Este refugio alberga a 160 personas, las cuales ya están empadronadas y estas personas saben que este es el lugar más seguro en caso de que haya un sismo. El distrito, en coordinación con Defensa Civil y la Marina de Guerra del Perú, han implementado 19 refugios distribuidos en los edificios y construcciones más altos del distrito, aptos y habilitados, con los implementos necesarios para mantener a buen recaudo a su población en medio de un desastre natural. En La Punta tenemos 19 refugios, son 19 edificios que ya han sido evaluados y que están ya seleccionados y que tienen las mismas características. El edificio principal es la escuela naval, el edificio Grau, que alberga hasta 3.000 personas. Como ustedes ven, tenemos artículos de primera necesidad, tenemos las aguas, tenemos productos enlatados, tenemos pilas, linternas, las mochilas de emergencia, tenemos los chalecos, vasos, pañales, frazadas, que es muy importante. Y por supuesto también ahora con el tema de la pandemia, con el tema de bioseguridad, tenemos mascarillas para todas las personas que ingresen acá durante aproximadamente máximo 3 días hasta que puedan venir y llegar el auxilio correspondiente. La gente de La Punta está preparada y tiene conciencia de que al vivir en una zona muy vulnerable, ellos saben que tienen que salir hacia los refugios correspondientes, de 10 a 15 minutos, 10, 13, 15 minutos como máximo para llegar a su refugio. Además, han implementado bancas en el distrito que cuentan con herramientas de rescate, una de ellas ubicada cerca a la plaza central. Estas son bancas de emergencia que sirven de apoyo en caso de que suceda un sismo seguido de tsunami. Como usted puede ver, acá tenemos palas, tenemos linternas, tenemos izangas, combas, en caso de que no se puede abrir algún edificio. Tenemos tres bancas de esta naturaleza con la finalidad de que sirvan de apoyo en caso de una emergencia. Ante la constante alerta de movimientos sísmicos, el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, nos comenta que ya están trabajando en un sistema peruano de alerta sísmica. Con el Estado se ha venido trabajando muy de la mano y ellos están, ahora estamos financiando, o se está financiando el proyecto Sistema de Alerta Sísmica Peruano, SASP, que está en plena ejecución. Estamos colocando sensores de alta sensibilidad a los lados de la zona costera, es decir, lo más cerca donde ocurren estos grandes eventos sísmicos. Si es de elevada magnitud, inmediatamente envíen una alerta a las áreas urbanas, que en una primera etapa va a ser hecho con bocinas que van a estar colocadas en la ciudad, y les va a dar, con un sonido característico, va a advertir que en algún momento las ondas sísmicas van a sacudir el suelo de dicha ciudad o de dicha área urbana. Las zonas costeras de las regiones de Ancash, Lima, Arequipa, Moquehu y Tacna son las zonas más propensas a los sismos, por lo que el peligro de un tsunami es inminente. ¡Gracias!